con la clase de filosofía. Muy bien, jóvenes, bienvenidos todos. Buenos días. Por favor, enciendan las cámaras. Vamos a comenzar tomando lista. Luego voy a verificar si creo que con ustedes ya cerramos el parcial. Tenemos todas las notas completitas. Entonces, con la clase de hoy prácticamente estamos cerrando este parcial. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enciendan las cámaras, por favor, todos. Enciendan las cámaras. Carlos Vergara, David Mora, Elkin Díaz, Yared Arreaga, Joel Hidalgo, Elkin Quijije, Jordana Touris, Alison Villasí, Saúl Cárdenas, David Yaguaro. Bien, atención en la lista, jóvenes, por favor. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel. ¿Cuánto Cristel? Presente. Ahí ya listo. Adriana Arellano. Presente. Yared Arreaga. Presente. Alex Calle. ¿Se fue Alex? Presente. Presente. Ahí ya me escuchó. Ah, ya. Ok, listo. ¿Seúl Cárdenas? Presente, profe. Profe, le quería decir si se podía tener apagar la cámara diez minutitos porque mi prima está dando una exposición en la laptop, profe. Y ahí cuando termine me conecto en la laptop. Ya, ok, listo. Eh. Ya, ok. Eh. A ver, Seúl, ya. ¿Estáis Chasi? Presente. Elkin Díaz. Presente. William Erazo. Presente. José Luis. Presente. Luis García. Presente. Yabel Hidalgo. Presente. Vanessa Izurieta. Presente. Aida Jaén. Zayda Jaén. Ok, apuntado la señorita. Eh. Ricardo. Presente. Alanis. Presente. Nicole. Nicole Núñez. Presente. Lonserrat. Ya, ok. Neemías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pillay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elgin Kijijen. Presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Carlos Vergara. Presente. Listo. Romina Villan. Presente. Alexum Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Suleika Zambrano. Presente. Listo. David Mora. Presente. Listo, jóvenes. A ver, solo ha faltado el estudiante Jaén, entonces. Solo ha faltado el estudiante Jaén. Bueno, voy a registrar de una vez la asistencia y comenzamos. Gracias. 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 Bueno, listo. Listo, jóvenes. Ahora sí. Vamos a continuar con el tema de que habíamos comenzado la clase pasada como para reforzar y hacer un cierre ya de este parcial, ya que es la última clase del primer parcial. Estén muy atentos, jóvenes, porque vamos a ver si nos da el tiempito que nos va a hacer un parcial. Al final vamos a hacer un pequeño cuestionario sobre este tema. Entonces, atentos, atentos al tema, hagan preguntas, generen cuestionamientos, críticas, aporten sus argumentos, sus contraargumentos sobre el tema, etcétera. Sí, participen. Pueden escribir sus preguntas en el chat también. Entonces, de eso se trata la filosofía, jóvenes, de hacernos preguntas y de tratar de buscar responder esas preguntas. Si hoy en día no encontramos respuesta a esa pregunta, pero por lo menos la vamos a plantear como para saber que tenemos una tarea pendiente como seres humanos, buscar una respuesta a tal pregunta. Y puede ser que en el futuro se logre dar esa respuesta, se logre encontrar esa respuesta a esa pregunta. Bien, entonces, en la clase pasada estábamos hablando del mito, la ciencia y la filosofía. Cómo todo nació a partir del mito, que fue la forma de pensamiento original de los seres humanos. Después se desarrolló el primer pensamiento filosófico racional, sobre todo con la aparición de logos. El logos es la racionalidad. El logos significa dar argumentos. El logos significa utilizar la razón para buscar en la naturaleza la explicación de los fenómenos naturales. Muy bien, a ver. Ah, ya, ok. A ver, aquí José Luis. Sí, me acuerdo que creo que fue en un debate, en un debate que estuvimos sobre este tema. Y estábamos preguntándole a José Luis por qué él les decía que su abuelita es testigo de Jehová. Y mencionábamos algo de que solo 144.000 personas se van al cielo. ¿Qué pasa con el resto del mundo? A ver, José Luis, compártenos, coméntenos. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es el punto de vista de los testigos de Jehová en ese aspecto? Ella, profe, sí, ayer estaba hablando con mi abuelita y ella me dijo que efectivamente solo 144.000 personas van al paraíso, mientras que las otras personas se quedan, como decir, el cuerpo, por eso ellos le llaman la muerte eterna, o sea, que su cuerpo descansa, como que están dormidos, hasta que venga el Armagedón, así se llama. ¿Qué es el Armagedón? Ya, eso se trataba sobre una, como una guerra, no de armas, sino donde viene la segunda avenida de Jehová y limpiará en dos grupos de personas. Se dividen en las ovejas y en las cabras. Las ovejas son las personas que obviamente hacen el bien o tienen buenos actos en la tierra, mientras que las cabras son las personas malas, que roban, asesinan o matan. Entonces, se van a dividir, mientras que los muertos que ya, vamos a decir, descansan, resucitarán y la tierra se convertirá como en el jardín del Edén. ¿Y quiénes van a vivir ahí, en ese nuevo jardín del Edén? ¿Los 144 millones? ¿Cómo decir? No, vivirían las personas que no van al cielo, como decir, o sea, todas las personas que sean buenas, el grupo de las ovejas. ¿Y qué hay que hacer para pertenecer a los 144 millones? Ahí sí me creo que son las personas que como que tienen más proyectoria en la religión, son personas que, ¿cómo decir? Las más que han... Una jerarquía más alta. Más alta. Tienen mayor jerarquía dentro de esa religión. Ya, gracias, José Luis. Interesante esa aportación. Fíjense, jóvenes, cómo es la concepción de lo que es el cielo, el infierno, el más allá, el infinito. En este caso, José Luis nos comparte desde el punto de vista de los testigos de Jehová. Clarito, él nos ha explicado que solo 144 mil son los que realmente van a llegar al cielo. ¿Quiénes son esos 144 mil? Dice José Luis, son las personas que tienen una mayor jerarquía dentro de esa religión. No dentro de otras religiones, sino dentro de esa religión, porque esa es la creencia de esta religión. Y mientras tanto, los demás. Entonces, José Luis dice que los demás los cuerpos estarán como dormidos, esperando que venga la segunda venida de Cristo, donde va a juzgar a cada uno por sus obras y los va a separar entre ovejas. Las ovejas serían las personas buenas y las cabras serían las personas malas. Es una como alegoría que está en la Biblia incluso. Entonces, en ese momento, las ovejas se levantarían y la tierra se convertiría en un paraíso terrenal, pero no llegarían al cielo, sino que vivirían en un paraíso terrenal donde podrían abrazarse de león, del tigre, del lobo y no les haría ningún rasguño. Habrá una paz y una fraternidad universal. Entonces, esa es la idea, esa es la concepción dentro de este punto de vista de los testigos de Jehová. Y cada religión tiene su propia concepción del más allá. Santiago, ¿desea aportar algo? A ver, aquí nos dice Taís, mientras tanto el profesor, pero eso es solo una creencia de esa religión. Así es, Taís, así es. Eso pertenece a esa religión de los testigos de Jehová, a aquella religión. Porque cada religión, así es, cada religión tiene una forma de pensar sobre el fin del mundo. Correcto, Taís, así mismo. Cada religión tiene su propia forma de pensar. Por ejemplo, dentro de la religión católica, en cambio, todos pueden ir al cielo. No solo 144.000 que tienen una mayor jerarquía, sino todos, siempre y cuando hayan hecho obras buenas. Si no han hecho obras buenas, en cambio, en la teología católica, ¿qué es lo que se dice? Si no has hecho obras buenas y tú mismo decides vivir eternamente separado de Dios, entonces tienes el infierno como segunda posibilidad. Entonces, bueno, son concepciones, jóvenes. Y cada religión tiene sus propias concepciones. Lo importante es que uno, uno conozca, uno sepa que hay más puntos de vista y que nosotros entendamos que el mundo está mucho más allá de solo nuestra burbujita en la cual vivimos. Porque a veces pensamos que la burbujita donde yo vivo, donde yo conozco, que solo eso existe. Y no, existen muchas otras más concepciones y formas de ver la vida, formas de ver el mundo, formas de ver la muerte y lo que hay después de la muerte. Y es interesante conocer, jóvenes. Es bueno hacerse preguntas sobre eso. Muy bien. Excelente, jóvenes. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito. Estábamos viendo esta parte de la generación de los mitos. Esto ya lo vimos también. Explicando de que en la explicación mítica, durante el pensamiento mítico, en la época primitiva, prácticamente las fuerzas de la naturaleza, llámese terremoto, llámese rayo, trueno, huracán, etcétera, se personifican esas fuerzas. Se vuelven seres, se vuelven personas. Y esas personas son personas divinas que son los dioses mitológicos. Básicamente en eso consiste el pensamiento mítico. Y todo lo que sucede en la naturaleza es culpa de los dioses. Y todo lo que sucede entre los hombres, entre las personas, entre los seres humanos, es culpa de los dioses. Los dioses manejan a su capricho y a su antojo todo lo que pasa en el planeta, en el universo y entre las personas. Eso es el pensamiento mítico. Pero después dijimos que el pensamiento mítico dio paso al pensamiento racional, dio paso al logos. Bueno, aquí veíamos también algunos tipos de mito. Ya los explicábamos. Hicimos esta analogía, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién me explica esta analogía? ¿Qué hicimos? ¿Qué significaban estas imágenes? A ver, un alma generosa, un alma buena que estuvo atento. A ver, José Luis, ¿qué significaban estas imágenes? Son los lugares, como decir, que las personas alaban. Por ejemplo, en la primera imagen se ve que es como que un templo y ahí van competiando. En cambio, en la segunda hay un estadio y ahí van las personas que, como decir, les gustan el fútbol, alaban a los jugadores, etc. Ajá, correcto. Y abajo también tenemos otro lugar de culto gigantesco, que es la mezquita de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. Entonces, decíamos que actualmente el mundo sigue creando mitos, religiones y nuevos dioses. En el caso del fútbol, es la nueva religión. Los nuevos dioses son los jugadores, los superdioses serían los jugadores más famosos, Messi, Ronaldo y no sé quién más. Este grupo, esta religión tiene sus propios feligreses, que son los fans, que son los fanáticos de la hinchada de cada equipo de fútbol, vienen a ser los feligreses. Y por ese equipo de fútbol, ellos están dispuestos a pagar dinero, a viajar de una ciudad, de un país a otro, con tal de verlo jugar a sus dioses, a sus ídolos. Ellos están dispuestos a golpearse contra los otros hinchas. Ellos están dispuestos a matar al otro hincha, incluso. Si el otro hincha se burla de tu equipo y te dice que su equipo es mejor que el tuyo, entonces el hincha de acá tiene como que se siente en ese deber, digamos así de alguna manera, en ese deber de defender a su equipo y decir, no, pues no te metas con mi equipo, mi equipo es el mejor y se van de golpes. En fin. A todo eso, fíjense cómo llega a la humanidad, ¿no? Creando nuevos dioses, nuevas religiones. Lo mismo sucede con los artistas, lo mismo sucede con los tiktokers, lo mismo sucede con los youtubers, lo mismo sucede con un sinfín de situaciones, joven. En la actualidad, por las redes sociales, muchísima gente se ha vuelto inmensamente famosa, generándoles a ellos inmensas ganancias. Ustedes saben más o menos cuánto gana un youtuber famoso, ¿no? ¿Cuánto creen que gana un youtuber famoso? A ver, ¿quién dice? Tipo Luisito Comunica, por ejemplo. A ver, ¿quién sabe cuánto gana Luisito Comunica en dólares? A ver, para hablar, hablando en cristiano como quien dice. A ver, a ver, busquen esa respuesta mientras tanto. Aquí Taís me dice, profesor, por eso solo una creencia de esa religión, cada religión tiene, así es. Ah, ya, esta pregunta de Taís está interesante y está difícil. Taís, bien, bien esa pregunta, está difícil esa pregunta. Dice Taís, profesor, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y cada religión está convencida que su Dios es el Dios verdadero. ¿Sí o no, Taís? Si usted les pregunta a los hinduistas cuál es el Dios verdadero, ellos van a decir que es el suyo. Si usted les pregunta a los islámicos cuál es el Dios verdadero, ellos le van a decir Alá es el Dios verdadero. Si usted les pregunta a los cristianos quién es el Dios verdadero, le va a decir Cristo es Dios verdadero, Jesús es Dios verdadero. Si les preguntamos a los testigos de Jehová, ellos van a decir Jehová es el Dios verdadero. Entonces, como que cada religión tiene, está convencido de su propia teología, de su propia creencia y la defiende y no hay. Y bueno, entonces, ¿qué le puedo decir Taís? Me la puso difícil, pero yo lo que le puedo decir es lo siguiente. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué? Porque hay asimismo una inmensa diversidad de personas y mientras más diversidad de personas hay, esas personas son capaces de agruparse de acuerdo a un determinado grupo de creencias que tienen. Si todas las personas fueran iguales, Taís, hubiera una sola religión. Pero le pregunto a Taís, ¿todas las personas son iguales? Negativo. Cada persona es distinta, súper diferente a la bota. Por eso es que hay tantísimas religiones. Y de hecho, Taís, aunque usted diga, no, profe, pero por ejemplo los católicos son bastantes, son como mil millones en todo el mundo. Sí, son bastantes, somos bastantes. Pero si usted se da cuenta, cada católico vive su fe a su manera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. A ver, pongan el pulgar arriba los que son cristianos, los que creen en Cristo, los que son cristianos, pongan el pulgar arriba, sí, a ver, a ver, pongan el pulgar arriba, solo quiero ver más o menos los que creen en Cristo, ya ahí tenemos, Nicole Pinto, ¿quién se conecta con Nicole Pinto? Saúl Cárdenas, Vanessa, Alex, y a Joel, ya a ver, voy a quedarme con los cuatro jóvenes, Alex, Vanessa, Saúl y Joel. A ver, Alex, ¿cómo vive usted su fe en Cristo? ¿Qué hace para vivir su fe en Cristo? Solo en Cristo, ¿verdad? Sí, o en su religión, en general, en su religión. ¿Cómo vive su fe? ¿Qué hace usted? Pues, yendo a misa, comulgando. Ya, yendo a misa, comulga. Ya, gracias Alex. Ya, correcto, gracias Alex. Le pregunto a Vanessa, Vanessa, ¿usted va a la misa? ¿Usted comulga? Yo soy evangélica, yo voy a los cultos de jóvenes, a la escuela dominical, también saben haber evangelismo, también se acompañan. Vanessa, pero usted cree en Cristo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿se dan cuenta? Ahí nomás está la diferencia. Alex es cristiano, cree en Cristo, Vanessa es cristiana, cree en Cristo, pero Alex vive su fe desde la forma como la viven los que pertenecemos a la religión católica, con los sacramentos, con la misa, con la oración, con el rosario, etcétera. Vanessa es cristiana también, cree en Cristo también, pero ella la vive a la fe como la viven los cristianos evangélicos y como la viven asistiendo al culto, a las alabanzas, no sé al día de ayuno, qué más hacen a las noches de adoración, no sé, bueno, ellos tienen sus propias formas de expresarse, ¿verdad? Entonces, Taís, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Hay tantas religiones en el mundo, ¿cuántas diversidades de personas existen en el planeta? Por eso hay tantas religiones, Taís, porque las personas son diferentes y acuérdense que son las personas las que van estructurando estas organizaciones religiosas, son las personas. Muy bien, a ver, ¿alguien encontró cuánto gana Luisito Comunica? Yo, profe. A ver, José Luis, ¿cuánto gana? Dice que según el sitio de estadística Luisito Comunica genera ganancias que van desde los 21 mil dólares a 350 mil dólares mensuales, consiguiendo ganancias anuales estimadas de hasta 4.2 millones de pesos. ¿Pesos o de dólares? Anualmente, pesos. Ya, y lo que dijo al inicio de 21 mil dólares eran dólares, ¿no? Sí, ahí 21 mil dólares a 350 mil dólares mensuales. Ay, Diosito, ya quisiera yo hacer Luisito Comunica, ¿no? Imagín, 21 mil dólares mensuales, eso no gana ni el presidente de la república. Pero Luisito Comunica gana, hasta 300 y más, 350 mil dólares mensuales. ¿Se dan cuenta jóvenes? Entonces, hoy en día, los nuevos dioses, los que están como quien dice en ese olimpo de las redes sociales, pues son los youtubers, son los tiktokers y son los, no sé qué, los superestrellas de esas redes sociales. Entonces, así va cambiando el mundo y el ser humano sigue inventando mitos, sigue creando dioses y sigue creando religiones también. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos con esta imagen. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Que las religiones están malas? No, de ninguna manera. Yo creo que cada uno tiene que vivir su propia religión con los valores positivos que la religión tiene. Valentina Vega, ¿habrá alguna religión perfecta? Absolutamente, ¿sí o no? No. No. No hay, Valentina, así es, no hay jóvenes. ¿Por qué no hay religión perfecta? Porque las religiones están integradas por seres humanos imperfectos. Entonces, así es. Entonces, yo lo que digo, pues a la final está bien, cada uno puede tener su religión y lo que deberíamos hacer es vivir todas las cosas positivas que la religión tenga. Eso creo que sería lo importante. Aquí Samir, Luis Samir, creo que es, ¿no? Dice el profe, los asesivos de Jehová, por ejemplo, no creen en la Virgen como los católicos, así es. Ellos dicen que la misma Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos, tampoco creen en los santos ni en las estampillas, así es. Los cristianos evangélicos tampoco. Tampoco la creen en la Virgen como, ¿en qué sentido? Como una, o sea, no la tienen dentro de su devoción, como quien dice, dentro de su culto. No, no la tienen ni a la Virgen María ni a los santos. Incluso, sí, hay una cita bíblica que dice que la Virgen María tuvo más hijos. Bueno, no dice exactamente que tuvo más hijos, pero dice que Jesús tenía más hermanos. A ver, ¿ustedes cómo entienden eso? La Biblia no dice que tenía más hijos, pero sí dice que tenía más hermanos. ¿Cómo entienden eso ustedes? A ver, ¿cómo entenderían eso ustedes? ¿Alguna idea? ¿Se contradice la Biblia? ¿La Biblia no se está engañando? Fíjense, es importante, jóvenes, reflexionar sobre todas estas cosas. Todo esto es filosofía lo que estamos haciendo. La filosofía aplicada a la, a la religión, aplicado a Dios, ¿saben cómo se llama? Se llama teología. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes buscan, buscan la cita bíblica, Marcos capítulo 6, versículo 3, si no me equivoco. Ajá, Marcos capítulo 6, versículo 3. Aquí está, miren, miren lo que dice esta cita bíblica. ¿No es este, el carpintero, el hijo de María? Miren lo que dice aquí, hermano de Jacobo, primer hermano, hermano de José, segundo, de Judas y de Simón. ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? A ver, si lo leemos así nomás a este pasaje, aquí lo que está diciendo es que Jesús tuvo cuatro hermanos varones, uno se llamaba Jacobo, otro José, otro Judas y otro Simón. Y aparte tuvo hermanas mujeres. No dice los nombres de las hermanas. Entonces, aquí se pueden entender de dos maneras. Los que no son católicos, al leer esta parte de aquí, lo que van a decir es que automáticamente esos hermanos de Jesús eran hijos de María y que por tanto María no es virgen. Pero, hay otra posibilidad. ¿Qué tal si estos hermanos eran hijos de otro matrimonio que tuvo José? es decir, eran hermanos por parte del papá, no por parte de la mamá. Podría ser otra posibilidad. Y otra posibilidad todavía es la siguiente, que en aquellos tiempos esta palabrita clave, la palabra hermano, se la daban no solo a los hermanos de sangre, de padre y madre, sino también a familiares cercanos y amigos muy queridos. más o menos como ahora cuando llega cuando llega un amigo muy querido a su casa de visita, usted lo saluda y le dice hola hermano, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? Tanto tiempo sin verte mi hermano, ¿cómo te va? Ven, pasa, siéntate, bienvenido, ¿quieres un juguito? Sírvelo. ¿Y qué más hermano? ¿Qué es de tu? Y a cada rato le decimos hermano, 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 pero no es hermano. ¿Pero por qué le decimos hermano? Porque le tenemos un cariño muy grande por eso. Entonces, miren, ahí tenemos tres opciones para interpretar ese pasaje de ahí. Si usted lo interpreta desde el punto de vista católico, el mundo católico ve en ese pasaje que la palabra hermano está utilizada en sentido general, como si fueran personas conocidas o muy queridas, pero no como si fueran hijos de la Virgen María. Entonces, hay muchas interpretaciones, jóvenes, y uno desde la filosofía tiene que hacerse preguntas. Muy bien, joven, los felicito. Eso es hacer filosofía. Filosofía es hacer preguntas y buscar respuestas. A veces las respuestas no las hallamos, enseguida no. A veces toca pasar mucho tiempo, leer muchas cosas, o a veces no hay esa respuesta. Ahora no hay, pero puede ser que en el futuro ya hay esa respuesta. En filosofía lo importante es aprender a hacerse buenas preguntas. ¿Sí? Muy bien, luego dijimos que la filosofía es esto, miren, es una explicación racional, la filosofía es logos, la filosofía es argumento, la filosofía es lógica, de ahí viene la palabra lógica, jóvenes, viene de la palabra logos, que significa razón, que significa discurso, argumento. Luego vimos cómo hay esa relación entre la filosofía y la ciencia. Las características de la nueva ciencia también las vimos, la experimentalidad, matematización, matematización, practicidad, rigor y exactitud. Y ahora vamos a ver algo más, el nuevo lugar de la filosofía. La filosofía no es experimental ni puede ser matematizada, por lo que su rigor y exactitud no son los exigidos por el conocimiento científico. Es por eso que hoy en día, jóvenes, miren lo que hace la ciencia. A pesar de que la ciencia fue dada a luz, fue parida prácticamente por la filosofía, hoy en día la ciencia dice que la filosofía no es ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía no puede comprobar de manera experimental sus afirmaciones. Entonces, miren, así se dan las cosas. La filosofía es la madre de la ciencia, pero hoy en día la ciencia dice que la filosofía no es ciencia. Luego, la exactitud de la ciencia va ocupando las áreas antes tratadas por la filosofía con su inexactitud, restringiendo su campo. Y la filosofía es arrinconada. ¿Qué puede un filósofo sobre un área de la realidad que no pueda decir mejor un científico? ¿Qué puede decir? Imagínense. Pues bueno, si tratamos de responder esta pregunta, ¿qué puede hacer o qué puede decir un filósofo sobre un área de la realidad que no pueda decir mejor un científico? ¿Qué puede decir un filósofo sobre las matemáticas? O más bien, deberíamos llamar al matemático a que hable de matemáticas porque es especialista en matemáticas. Eso es lo que nos está preguntando aquí. Y bueno, la respuesta es, jóvenes, de que el filósofo siempre puede aportar nuevas preguntas y con eso nuevos descubrimientos. en cualquier rama, en cualquier campo de la ciencia. De hecho, les voy a mostrar lo siguiente, jóvenes. ¿Ustedes saben cuáles son los títulos universitarios, los grados académicos más importantes y más elevados? Bueno, les voy a indicar, por ejemplo, tenemos los títulos de, bueno, comencemos por ahí, los bachilleros. ¿Quiénes tienen un título de bachiller? Los que terminan el tercero de bachillerato. Después, ¿cuáles sigue? Sigue el título que se llama de tercer nivel. Este de aquí, el de bachillerato, vendría a ser un título de segundo nivel. Luego, tenemos el título de tercer nivel, que es el título universitario. Aquí entran los ingenieros, aquí entran los licenciados, economistas, etcétera. Aquí en el Ecuador hoy en día incluso los tecnólogos tienen título de tercer nivel. Luego viene el título de cuarto nivel, más elevado todavía. Aquí entran los que alcanzan el nivel de máster, es decir, tienen una maestría. maestría significa ser maestro, ser maestro en un campo específico de la ciencia. Luego viene un título de quinto nivel y a este título de quinto nivel se le conoce como el doctorado y las siglas son las siguientes. ¿Han visto estas siglas? Miren. PHD. ¿No han escuchado decir, ah, no, es que tal funcionario, tal persona tiene título de PHD, es una eminencia, sabe muchísimo sobre ese tema. Bueno, este es uno de los títulos más elevados y más grandes. ¿Y sabe qué es lo que significa? La P y la H significa filosofía y la D significa doctor. Es decir, el título PHD significa doctor en filosofía. ¿Sí? Entonces, miren, la filosofía es la que sigue como quien dice en el nivel más alto del desarrollo de la ciencia. Muy bien, vamos a seguir un poquito más con esto. Aquí tenemos luego el positivismo. A ver, si nos ayuda Vanessa, por favor, ayúdenos leyendo. ¿Qué es el positivismo? En el siglo nueve surge el positivismo. A diecinueve. Ciencia o simplemente positivismo, el cual asegura que no existen más conocimientos que el conocimiento científico, ya que lo único condoncibible es aquello que se acomoda a las reglas del método científico. Augusto Cómide, su principal figura asegura que la humanidad ha pasado por tres estados. Estado religioso, en el que el hombre recurre a divinas, a divinidades para explicar el universo. Estado metafísico o fisiológico, el hombre recurre a entidades abstractas, naturaleza, no comprobables, empíricamente en el mismo intento de explicación. Estado científico, el pensamiento humano se atiende exclusivamente a los fenómenos y los leyes conforme a los cuales suceden los hechos y que conecta estos fenómenos entre sí. Para, lógicamente, la filosofía que surgió llamándose a sí misma ciencia se convierte ahora en algo a científico en una etapa previa al auténtico conocimiento. Así es, gracias Vanessa. A ver Vanessa, usted mismo, ya que acaba de leer Vanessa y Sorieta, ¿usted cree entonces que solo la ciencia y nadie más que la ciencia es lo que nos lleva al conocimiento? ¿Qué dice usted? Por dos partes, porque la ciencia comprueba lo que quiere hacer en su fe y la filosofía nos lleva a, digamos, como teorías de lo que creen. Exacto, a través del desarrollo del pensamiento, de dar argumentos, de buscar explicaciones, de pensar, 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 pensar. Muy bien, Vanessa. Y les quiero contar aquí una anécdota para que ustedes vean cuál es el poder de la ciencia y cuál es el poder de la filosofía. No siempre es así como nos dicen. Sí o no que muchas veces incluso los profesores decimos, porque en gran parte es verdad, que el estudiar, el obtener una carrera universitaria, le da muchas más garantías de que en el futuro tenga un buen trabajo y gane un buen dinero. ¿Sí o no? ¿Verdad que decimos así? Y han escuchado que muchos profesores por eso nos animan, bueno, hay que seguir adelante y en parte, en gran parte, es cierto. Pero les cuento algo, no lo es todo. No lo es todo. ¿Saben por qué, jóvenes? Yo he conocido personas que se han dedicado pero netamente a lo que es el estudio. He tenido una amiga que es, bueno, todavía es ingeniera y bueno, ella también era muy apegada a su religión. Ella era católica, era catequista, bueno, era muy apegada a su religión y tuvo una posibilidad de llegar a ganar como mil dólares si trabajaba para una universidad. Pero, para ganarse ese cupo, le habían pedido que tenía que dar dos mil dólares en soborno. Dos mil dólares de coima a una de esas autoridades para que le dé el puesto. Entonces, ¿qué hizo ella? Ahí chocó. ¿Qué chocó? Chocó su religión porque la religión le decía si tú haces eso, estás siendo corrupta, estás cometiendo pecado. Entonces, chocó la religión con el interés económico. ¿Y saben qué decidió ella? Tayez, ¿usted qué hubiera hecho? Usted hubiera preferido pagar esos dos mil dólares debajito de la mesa, pero a usted le daban un trabajo fijo donde ganaba mil dólares cada mes. ¿Usted hubiera preferido dar esos dos mil dólares por debajito de la mesa, calladito, que nadie sepa con tal de ganarse ese puesto de trabajo? ¿O usted hubiera preferido seguir ganando el sueldo básico? ¿Qué dice Tayez? Seguir ganando el sueldo básico porque yo tengo una creencia y al ser lo contrario de lo que yo creo estaría cargando con un peso de culpa que no me dejaría vivir. Porque de cada instante estaría recordando y recordando eso. Exacto, Tayez. Lo que usted dice, eso mismo hizo mi amiga. Dijo, no, yo no puedo, yo me voy a sentir culpable, yo sé que estoy cometiendo pecado, etcétera, etcétera. Y finalmente no aceptó y le tuvo que trabajar muchos años y ganaba solo el sueldo básico, que eran 360 dólares en ese tiempo, después 400 dólares y así. Entonces, eso sucede jóvenes, que el hecho de tener un título universitario no siempre te da un buen sueldo. Pero ahorita lo que nos volvemos a conectar, les voy a narrar la otra anécdota de otro amigo que ni siquiera terminó el colegio y ahorita está ganando miles de dólares. Con eso no les quiero decir no estudie, no, no me vayan a entender mal. Pero bueno, nos volvemos a conectar enseguida para continuar, ¿sí? Listo, vámonos. Gracias. Gracias. Gracias.